Que quede claro, que te pongas bien yo que no vaya bien como nunca te he mandado No te equivoques, cuida el terreno, no sabes de lo que te estás metiendo No te equivoques, cuida el terreno, no sabes de lo que te estás metiendo No te equivoques, cuida el terreno, no sabes de lo que te estás metiendo No te equivoques, cuida el terreno, no sabes de lo que te estás metiendo No te equivoques, cuida el terreno, no sabes de lo que te estás metiendo